¡Hola muy buenas! Aquí estamos en TF2, vamos a probar la update, supongo que este vídeo lo veréis, yo que sé cuándo, pero bueno, hoy no sé si es día 19, 20, bueno es sábado, así que salió la update antes de ayer, por la noche, y nada, está por algún motivo este de zombie, cosa que no lo entiendo, parece ser que Team Fortress 2 Valve está prestando atención al juego de verdad, tiene muy buena pinta, aunque solo lo mantengan, está bien, han sacado un nuevo mapa, vamos a ver, y nada, las towns nuevas, esta de la basura, no las he visto todas, no he visto el vídeo este de, a ver, a ver, un segundo, no he visto el vídeo este de Showning, donde se ven las cosas que se han añadido, pero bueno, vamos aquí a echar un vistazo, past time, no hay mapas, en manpower no, misceláneo, han metido a Selvian en misceláneo, las de tal, distiller, vale, bueno, solo han metido a Selvian, bueno, Snowplow y Watergate, bueno, hay buenos mapas, Hacksaw, Hacksaw, este es nuevo, Hacksaw, espérate, este es de Halloween, verdad, si, pero esta es la de invierno, verdad, es el mapa de Halloween que se hizo, eh, normal, vale, Hacksaw, vale, guapo, ostras, pues hay que jugar muchos mapas, eh, vale, Rumford, creo que es el nuevo, o no, me lo estoy inventando, no, no, verdad, Rumford era el de verano, el de Navidad, perdón, King of the Hill, Snow Tower, eh, eso estaba en, wow, es que en Navidad juegue muy poco, tío, ostras, eh, lo siento, eh, ahora entraremos en un server, no os preocupéis, Reconer sí que estaba, Snake, vale, aquí no hay nada nuevo que yo vea, En Capture the Flag está Pelican Pig Frosty es el de Navidad Está guapo que meta los mapas de Navidad Y Two Fort Invasion Bueno, rarete, ¿no? Eso estaba en misceláneo antes Altitude Brew, Hardwood, Sofort ¿Vale? Hard Esta era, no me acuerdo cuál era, tío Tengo que subir muchos vídeos, ¿eh? Y tengo muchos Vamos a probarlo así, ¿vale? Del tirón Y lo que salga salió Vamos allá, a ver qué mapa nos toca Atom Smash Creo que probablemente el peor mapa Pero, o sea, de actualización porque es una reskin Bueno, no, no es un mal mapa, ¿eh? Pero esto es un Player Destruction Cosa que siempre es como curioso, ¿no? Este mapa molaba, espero que no te puedas caer abajo El problema de Moon Bash O Moon Basher, o como se llame Es que Era muy fácil de exploitear ¿Vale? Ojo Vale, vamos a jugar de Scout Recién acabo de encender TF2, ¿eh? Si veis que va mal, es que va mal No hay No hay Hostia, qué guapo, Soli Muchas gracias, tío Hemos empezado en Madrid, pero Ah, pues hay un Scout Vamos a jugar de Engie ¡Ostras! Mi ordenador, chaval ¿Esto es un bot? ¡Eh! ¡Han vuelto los bots! Han vuelto los bots ¿No? Ah, no, no lo es Esto es parecido a un botu Estoy muy malo Perdonen Vale, bien Ostras, pero es súper spammy esto, ¿no? Es muy, muy spammy Voy a poner eso ahí ¿Qué? Ah, pero Tiene buena Ah, ok Ese va a salir, ¿no? Vale Pasan las chavales A mí se ha tirado a disparar a alguien No sé a quién Uy, estoy súper, súper oxidado, tío Bueno, aparte de que mi ordenador funciona como el culo ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hay un sniper y todo, ¿eh? Oh, cuidado Uy, que me caigo, tú Ostras Espera, ¿con qué estoy? Sí, la verdad es que sí No me estoy aclarando de absolutamente nada en el mapa Vale Está guapo, ¿eh? El mapa Es bastante Es lo que han dicho Muérete Ostras Vale Ah, se puede caer abajo uno Vale, vale, vale O sea, no es un accidente Ojo No me aclaro mucho Dónde estoy yendo O lo que tengo que hacer O sea, sé Sé el funcionamiento del mapa, ¿eh? No No miento Muérete, por favor Es que tengo que pasar el cable esto por aquí Aparte que el ordenador no está yendo muy bien, ¿eh? Aquí hay una mini sentry aquí Ostras, chaval Es que le he dado Oye El pilot este Muérase, por favor, señor Bueno, pues nada Bien, chavales Me gusta Ah, vale Me ha matado un spy Vale, se ha acabado la ronda Pero no la partida Está bien Lo veo mejor que el otro mapa, ¿eh? Porque el otro mapa de verdad que era super exploiter Era tirarse abajo, tío Y sacar críticos Y ya está No he jugado al Half-Life Los tengo comprados, ¿eh? De hecho, compré el segundo El uno lo daban gratis Y el segundo lo compré hace nada Parece Puede parecer que no Pero sí Vale, chavales Os pongo un dispenser Por si lo necesitáis ¡Ostras! ¡Pyro behind! ¡Ostras! Pero de alguna manera es retrasado Es que yo quiero ayudar al equipo, ¿sabes? Tampoco es algo que... Mira, vete a la mierda Spy Perdón, ¿qué pasó? ¡Ostras! ¡Qué buena esta! ¡Ostras! Que me he quedado atascado, chavales Si vamos curándonos Podemos ser bestias pardas De la destrucción no veo nada, ¿eh? Chavales Si me podéis ayudar aquí ¡Ostras! Con críticos y todo ¡Qué guapo! Vale, muerto La Sentry también va disparando por ahí ¡Vamos! ¿Qué intentas, Engie? ¡Ostras! ¡Con Uber! No, Medic, no Tranquilos, chavales Dios ayudo ¡Ojo! ¡Ojo a la que se viene! ¿Soy yo el que más tiene? ¿De esto? Sí, no Creo que sí Todo chilling Va, hombre Spamead Haced algo, tío No estáis haciendo absolutamente nada, chavales Es un mapa muy spammy, tío ¡Qué asco! Bueno, es que Va a ser salir y me van a matar Es que la Sentry va a durar un pedo y medio, tío Pero bueno, vamos a moverla Está el dispenser aquí, ¿eh? Por si lo queréis Vale, uno menos Vale, uno menos Bien Bien, chavales Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Cuidado Vale No pasa nada Me está apuntando Hay que mover la Sentry A ver si podemos Vale Bien, bien, bien Puxamos No pasa nada Ojo, cuidado los Demomans Bien Bien, bien tirado ahí Vale No sé lo que está pasando Es mucho caos Debe de haber un Spy cerca Hemos ganado la primera ronda Y parece ser Que la segunda No nos caemos No nos caemos Vale Ahora estamos flanqueando nosotros Pinche huevón ¡Oh! Le sale crítico el perro Está siendo... O sea, en Halloween Es súper caótico el mapa O sea, no tiene ningún tipo de sentido Aquí es súper pasillero Vale, el Hyper Blackjack Este es más malo El pobre Si tenemos el Choco Crispy En el tercero del equipo Es que en nuestro equipo Hay algo que no está funcionando bien Chavales Ya os lo digo Ostras Me cago en vuestros muertos Vale Morite Vale Ojo Me dispara una Mini Me cago en la madre Que os parió Vale Muerte Tengo literalmente Un aimbot Vamos a perder No, no No, no ¿O qué? Un Demoman ahí O algo ¿O qué? Es que yo no hago nada Sí Bueno Puedo meter algún daño Que otro Pero Nada importante La verdad Ah Pues vale Vale Es que no sé Por qué me va tan mal De verdad No lo entiendo Me he quedado sin munición Me está dominando El pelotudo Este tío Espera Vamos a disparar Esa Sentry Ok Me gusta lo que veo Mueve por favor Vale Bien hecho Vale Tonto 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 y feo Tonto y feo Tonto y feo Me cago en la leche Tío Me cago en la leche Que se puede esconder uno ahí GG Tengo ganado Gente A ver No explota Ni nada Mapa caótico Está guapo Pero es muy cerrado Es Es muy fácil Como darle la vuelta Al otro equipo Es caótico Pero está bien Vamos a estar ahí Top Vamos a cambiar de servidor Muy guay este mapa Bueno ya lo sabíamos Quiero jugar en Odyssey En verdad A ver que tal